A la que va a parar, que es el azul En el cuarto de puta, el coño cantera Se quedó dormida y no, a la otra arena Se va a ser puta En el cuarto de puta, el coño cantera Se quedó dormida y no, a la otra arena En el cuarto de puta, el coño cantera Se quedó dormida y no, a la otra arena Esto fue cuestión de risa, mi alma y mi alma Se quedó dormida y no, a la otra arena Se quedó dormida y no, a la otra arena Se quedó dormida y no, a la otra arena Se quedó dormida y no, a la otra arena Se quedó dormida y no, a la otra arena Se quedó dormida y no, a la otra arena Se quedó dormida y no, a la otra arena Se quedó dormida y no, a la otra arena Se quedó dormida y no, a la otra arena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!